Música Luego de la difícil situación de inseguridad que padecieron los agricultores de Tancítaro, ahora retoman el camino y anuncian la tercera edición de la Feria del Aguacate del 24 al 28 de abril, con la expectativa de lograr 20.000 asistentes y una derrama económica de 2 millones de pesos. En Tancítaro hay más de 3.000 agricultores dedicados a este cultivo, con una producción de entre 185 y 200 toneladas del fruto por temporada, de las que se exportan más del 90%, informó el presidente municipal, Salvador Torres Mora. Ahora la situación ha cambiado y se tiene la expectativa de una afluencia de 20.000 personas al evento, donde se han organizado diversos eventos culturales y deportivos, dijo Ramón Aguilar Heredia, presidente del Patronato de la Feria. Ya contamos con toda una organización para todos esos días en eventos culturales viernes y sábado. Para el día jueves y viernes, para el día sábado tendremos también eventos culturales. Tenemos un evento muy importante que es el 4x4 de Yix, que va de diferentes estados. Además, ese evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana. Informaron que para ese 2014 se tiene estimada la exportación de 185.000 toneladas de aguacate de Tancítaro a Estados Unidos, mientras que para el territorio solo se quedan 10.000 toneladas. Más o menos yo creo que vamos a andar por la misma producción del año pasado. Y esto lo digo por lo siguiente, el año pasado más o menos se mandaron cerca de 600.000 toneladas de aguacate a los Estados Unidos. Comentó, en el municipio se producen entre 180 y 200.000 toneladas de aguacate. Mandamos más o menos 380.000 y 200.000 toneladas en el siglo pasado. Yo creo que vamos a andar más o menos, más o menos vamos a andar por la misma cantidad. El municipio señaló que existe un poco más de 3.000 productores. Vamos a andar más o menos 3.000 productores. Pasadísimo a 3.000 productores. De esos estamos hablando que los 1.500 a los 1.600 están dentro del programa de exportación a los Estados Unidos. Recordó, el año pasado se logró el récord Guinness por la preparación del guacamole más grande del mundo. Tuvimos la posibilidad el año pasado de inscribir al municipio y en la feria para hacer el guacamole más grande del mundo, el récord Guinness. Y bueno, pues rompimos ese récord y traemos el certificado del récord Guinness, el guacamole más grande del mundo. Por su parte, Zeus Rodríguez, director de la Comisión de Ferias, Eventos y Exposiciones del Estado de Michoacán, respaldó a los organizadores de la feria de Tancítaro. Esta tercera feria de aguacate, donde sabemos desde hace más de 500 años de historia del municipio que es uno de los principales productores de aguacate en el estado. Señalaron, finalmente la Junta Local de Sanidad Vegetal reportó un registro en su padrón total de 22.000 hectáreas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.